El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 9 de febrero, Salmo 80. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. No tendrás otro Dios fuera de mí, ni adorarás a dioses extranjeros, pues yo el Señor soy el Dios tuyo, el que te sacó de Egipto tu destierro. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Pero Israel no oyó mi voz y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentiría en mi mano sus contrarios. Israel, yo soy tu Dios, cumple mis mandatos. 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 Gracias.